Muy buenas noches, nos presentamos una noche con Josué Farías. Él dice que ha visto un ovni. Es un ovni muy grande. Señor Josué, le prevenimos de Cablevisión Concepción del Uruguay. De acá, la vacancia que nos pide. Le decimos, le queremos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ha visto usted, señor, con sus propios ojos? Si su vista no lo engaña en esta parte del cielo, tío. Hola, que chavadito. Una cosa grande, pero la volada. No tengo nada, no tengo nada de eso, hermano. Ajá, y cuéntame, señor, ¿cómo ha sido? Un cojo, una escalera de la nota. Vení para acá, vení para acá, que está el gorro. Ajá, y cuéntame. ¿A usted le pareció que fue medio peligroso lo que ha visto en este lugar, señor? Sí, hombre, ya que sí. A ver si no es la NASA, no es la millonaria. ¿Sabe que usted como habla se parece a 22, Marcelo? Hola, buenas noches. ¿Quién es usted? Eh, no, ¿se quiere mostrar la cámara? ¿Quién es, por favor? ¿Salió, huyó de la escena? ¿Esto es una mentira? ¿Me quieren robar troncos? No, no queremos miedo, ahí está loco. ¿A dónde? No, 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 no. No, 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 no.